No todos los clavos sacan el otro No siempre hay arreglo para lo roto No todos los recuerdos quedan en foto Estaba cabrón lo de nosotros y se dañó Tomaste ese camino fácil, se te olvidó Lo de los dos Por eso será mejor olvidar Que ya pasemos la página Es lo que dice mi lógica Será mejor olvidar Aunque en la cama se siente bien Tú dabas cero y yo dabas cero Será mejor que ya olvidemos lo pasado Prefiero estar solo que estés a mi lado No soy perfecto, también le queda No confundas el pendejo con estar enamorado Porque se recupera todo menos la confianza Mi corazón estaba preso y le di la fianza Nunca estuvo pareja la balanza Que choquemos con la misma piedra y alcanza Se dañó Tomaste ese camino fácil, se te olvidó Lo de los dos Por eso será mejor Olvidar Que ya pasemos la página Que ya pasemos la página Es lo que dice mi lógica Será mejor olvidar Aunque en la cama se siente bien Tú dabas cero y yo dabas cien No todos los clavos, sácame el otro No siempre hay arreglo para lo roto No todos los recuerdos quedan en foto Estaba cabrón lo de nosotros Y se dañó Tomaste ese camino fácil, se te olvidó Lo de los dos Por eso será mejor Olvidar Que ya pasemos la página Es lo que dice mi lógica Será mejor Olvidar Aunque en la cama se siente bien Tú dabas cero y yo dabas cien Aunque en la cama se siente bien Tú dabas cero y yo dabas cien